Hola mi gente bella, hola paisanos, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla, bienvenidos a un nuevo video, ya los extrañaba muchísimo, espero que ustedes también a mí. Mi nombre es Rosby Hernández, como lo dice también el nombre del canal y bueno, para mí siempre es un gustazo que tú le des click a uno de nuestros videos, la verdad es que me haces muy feliz, muchísimas gracias. Y si eres nuevecito, pues bienvenido y no te has suscrito, pues no dudes en hacerlo, hay recetas cada semanita totalmente gratis. ¿Cómo nos suscribimos? Simplemente en la parte de abajo donde dice suscribirse en las letritas rojas le damos click y bien importante para que te llegue el aviso o la notificación cada que se suba un nuevo video, no te olvides de darle doble click a la campanita que está por ahí, de modo que van a aparecer como dos rayitas a los costados, eso quiere decir que la notificación está activada, así que ya lo hiciste, 3, 2, 1, muy bien, podemos comenzar. Así que bueno, en esta ocasión vamos a hacer un delicioso postre, ya que estamos a casi nada, el día de las mamis aquí en México, se celebra el 10 de mayo, pues vamos a hacer una receta súper práctica, súper fácil y con pocos ingredientes, así que vamos a comenzar. Hoy vamos a preparar un delicioso pastel de 3 leches que no necesita horno y bueno, ya ahorita les voy a decir paso a paso qué es lo que vamos a hacer, así que sin más vamos a comenzar, arranquemos. Aquí a la línea de 3 leches lo que estoy agregándole son 5 huevos, bueno ahora lo voy a mezclar con un poquito de agua, cuánto, unos 400 mililitros y después le voy a ir agregando los 200 mililitros más. Bueno en esta ocasión vamos a intentar hacerlo en el sartén sin necesidad de nada más, más que solamente engrasarlo con un poquito de mantequilla, aquí ya se está derritiendo la mantequilla, voy a tratar de que cubra todo, pues todo el interior del sartén y voy a empezar a calentarlo. Al final le vamos a bajar al mínimo de la potencia que tenga en nuestra estufa, así que lo vamos a hacer a la potencia más mínima y más bajita que podamos. Aquí ya tengo el fuego de la hornilla al mínimo, a la más baja potencia y aquí si tienes de esas tapitas que son transparentes para que vayas checando, pues esa puedes usar, pero si no como en mi caso yo voy a poner una tapa de otra olla que quepa muy bien acá para que se cocine perfectamente. Un plato plano, un platito o algo. Aquí ahorita lo vamos a volver a voltear y vamos a quitarle esas partecitas, pero está excelente y está esponjocito, delicioso. Bueno, más o menos cada panecito lo puse ahí a cocinar en el sartén aproximadamente de 20 a 25 minutos a fuego, lo más bajito que se pueda amigos y la verdad es que pensé que se iba a quemar pero no en absoluto, está muy bien, así que lo que voy a hacer aquí simplemente es pues darle vuelta y quiero que vean esta parte de acá. Voy a insertar un tenedor o un palillo y esto sale totalmente limpio, quiere decir que ya está bien cocidito. La verdad es que esta amiga está suave, delicioso, una cosa deliciosa amigos, la verdad es que yo ya me comí un montón. Muy bien, esto lo pueden ya decorar, ponerle ganache y demás, pero si no, como en mi caso el sartén es muy grande y pues para mí va a ser súper súper grande un pastel de este tamaño, lo que voy a hacer es cortarlo o tratar de cortarlo. Voy a poner acá, hay mucha diferencia porque no tengo otro molde más grande, pero bueno, si ustedes tienen un molde más grande, yo aquí lo que voy a hacer es con un cuchillo voy a tratar de cortar y que quede un circulito. Lo demás, las migas de este pan lo pueden tomar con cafecito, con leche o si no también lo pueden hacer en K-Pops, la verdad es que es súper fácil. Por acá te voy a dejar la liga por si no sabes cómo hacerlo. Vean la consistencia de esta amiga, está súper suavecita, para que vean que se cuece, o sea, se cocina muy muy bien en estufa, sin problema alguno. Bueno, ya se dieron cuenta que los cortes no son nada perfectos, una disculpa por ello. La verdad es que hubiese usado un sartén más pequeñito, redondo pero más pequeño y no tendría el detalle de ahorita. Y lo vamos a bañar con este jarabe de tres leches, ustedes lo pueden preparar en su casita, si le quieren poner rompope o algún licor también le pueden poner un poquito. Y delicioso. Entre capa a capa lo que estoy agregando, lo que estoy poniendo es como un sostén que es alrededor ponerle crema batida. Simplemente la crema líquida que tú compras, que esté bien fría, lo bates muy bien y que tenga ese punto que al voltearlo no se caiga, pues ese es el punto. Ya después yo lo puse en una manga pastelera y lo estoy agregando aquí como borde. Le agrego las tres leches, dejo que se empape, se sumerjan bien las lechitas y vuelvo a poner así hasta que esté súper blandito nuestro pan. Y bueno, después ya le pones el relleno que tú gustes, en este caso yo le estoy agregando la chocovellana, que es la verdad es que es como si fuera una Nutella deliciosa, pero es una cosa suavecita, pero si no, el relleno que tú prefieras, ¿sale? Aquí si quieren le pueden poner también trocitos de nueces. Una última capa. Medio chueco nuestro pastelito, pero más o menos. No buscamos alisado perfecto, una porque no lo sé hacer y dos porque le vamos a poner arriba algo, amigos. Bueno, ya ustedes si tienen más práctica, lo alisan súper bien y todo. No queremos que sea perfecto, bueno, en mi caso ni queriendo perfecto porque la verdad es que no soy buena en esto, ya se los he dicho en videos anteriores. Ay, Dios mío. Lo que hice fue batir otro tanto de crema para batir, pero al momento de que estaba batiendo, les fui incorporando un poquito de colorante líquido rosa, el rosa que ustedes gusten o pueden ponerle también rojito y va a ponerse un rosa muy bonito. Pero bueno, pueden hacer diferentes tonalidades. Yo aquí ya lo tengo en una manga pastelera, en una duya 1B. Si tienen 1M está perfecto también, yo no lo tengo. Así que lo que vamos a hacer, voy a tratar, espero que se vean. Vamos a hacer pequeñas rositas y así tapamos nuestras imperfecciones. Solamente a las partes donde no, donde se veía como blanquito, le fui poniendo como un poquito solamente así de, con la manga pastelera para llenar esos espacios. Y al final si le quieren poner, no sé, diamantina, pueden agregarle. Y si no, pueden agregarle, como en mi caso, yo tengo graxias o pizpitas de color rosa. Y como se pudieron dar cuenta, no quedó perfecto, pero bueno, yo creo que si ustedes son muy buenos manejando el betún o la crema pastelera, pues seguramente les va a quedar mucho más bonito. La verdad es que es un postre delicioso, un pastel de tres leches que no usamos absolutamente nada del horno, ¿a poco no? Se hizo totalmente en la estufa y se hizo con un sartén, un utensilio que ustedes seguramente tienen en casita, ¿verdad? Así que bueno, no hay pretextos para no hacerse un riquísimo pastel de tres leches. Así que bueno, si les ha gustado esta receta no se olviden de regalarnos una manita arriba. Compartir este video en tus redes sociales me ayudarían muchísimo y también no te olvides de seguirme por las redes sociales, me encuentras en Facebook, estamos subiendo recetas, así que si gustas seguirnos por allá y también en Instagram porque regularmente ahí subo historias casi diarias y ahí les comparto algunas cositas. Como me encuentran en las redes sociales, me encuentran como Cosas de Ross, todo juntito con doble S al final. Miren qué preciosura amigos, vamos a probarlo. Delicioso, suavecito, húmedo de las tres leches y luego esta deliciosura que a mí me encanta que es la chocodellana, delicioso amigos. El pan no le pide nada a un pastel horneado en el horno, la verdad. Ingredientes que usamos para este video. Compré un kilo de harina para preparar de tres leches. Estos ya vienen semi preparados y los venden en tiendas de repostería. Si no lo encuentras así, yo encontré esta harina que es para tres leches. Pero si no lo que puedes hacer es adquirir una cajita de esas que venden en supermercados de Betty Crooker por citar alguna marca. No me patrocinan en absoluto, nada más lo comento porque es una de las marcas que a mí personalmente me gusta mucho, pero si no la marca que más te guste puedes usarlo y suplir esto. En esta ocasión vamos a usar cinco huevos y agua. ¿Cuántos? 600 mililitros de agua. Si no, también lo que puedes hacer es usar 400 mililitros de agua y 200 mililitros de leche o leche evaporada y va a quedar delicioso también. El agua no le quita nada de sabor, la verdad es que sabe muy rico. Para las tres leches, yo aquí compré jarabe sabor de tres leches que viene así, que es esta. Pero si no, también puedes preparar tu propio jarabe de tres leches. Para el relleno lo que voy a usar y para embetunar voy a usar crema para batir, bien fría. Y también yo tengo aquí crema de choco avellana que lo compré igual en una tienda de repostería, pero ya sabes que al relleno tú le puedes poner el relleno que tú gustes. Tengo natillas en el canal, también se pueden usar como rellenos, ¿vale? Opcional, colorantes rosa y rojo, comestibles ya sea líquidos o en gel.